Dos tomasinos del balcón miraban al cielo Y sus ojitos bajaban buscando a su dueño Su sueño un perdidor Salte de brazos ajenos, vámonos conmigo Tú seré tu fiel amante hasta que yo muera Hasta que yo me va Así Saturnino, Apulia, Jiménez, tronco con su rondita Dicen que buscan amores que tengan dinero Ese dinero nos vale mejores Un pobre, un pobre como yo Dicen que buscan amores que tengan dinero Dicen que buscan amores que tengan dinero Y su amor, su amor, su amor Y su amor, su amor Acumayina encantadorita Acumayina encantadorita Dimece wang, su ingaña wangkima Acumayina encantadorita Acumayina encantadorita Dimece wang, su ingaña wangkima Dimece wang, su ingaña wangkima Gracias por ver el video.